¡Señores y señores! ¡Bueno que aquí está! ¡Este golazo! ¡Este éxito! ¡Para los grandes amigos! ¡Allá desde Estados Unidos! ¡Para la tóxica! ¡Para la hipocita! ¡Paní! ¡Y para la jespa! ¡Densi! ¡Un abrazo! ¡Densi! ¡Wow! ¡Una barriga! ¡Oh! ¡Feliz Dario Satori! ¡Se le ha pasado bien con el hermano de salud! ¡Para perdonarte! ¡Para perdonarte! ¡Me sheе 신ieta! ¡Oh! ¡No te 2xiste! ¡No te 3xiste! ¡No te 2xiste! ¡Ozer! ¡Nadie! ¡Andalchua rompide! ¡Hanacho mortidora! ¡Me has sabido a ti! ¡Se hagaste sabido a ti! ¡I se hagan 20 mil! ¡Vamos los hombres de Benejo! ¡Goditas! ¡Butón! ¡Que no vuelva a verte! ¡Se amas en mi vida! ¡Y se debe jugar! Pero mi cobra es una niña tonta Que me sigo en la vida Y que a pesar de todo No me sale de todo No me sale de todo Pero mi cobra es una niña tonta No me sigo en la vida Y que a pesar de todo No me sale 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 de todo Me duele de repente, ya no sé mi vida, la cuestión que viviré Pero mi pobre alma es una niña corta, que me sigue pasando Y yo a pesar de todo, yo a pesar de todo, que me gusta Pero mi pobre alma es una niña corta, que me sigue pasando Y yo a pesar de todo, yo a pesar de todo, que me gusta Pero mi pobre alma es una niña corta, que me sigue pasando Y yo a pesar de todo, yo a pesar de todo, que me gusta Pero mi pobre alma es una niña corta, que me sigue pasando Y yo a pesar de todo, yo a pesar de todo ¡Oh! ¡Oh! ¡Gracias!